Sebastián Muga es el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, estamos en contacto con él, le vamos a dar la bienvenida. Sebastián, ¿qué tal? Muy buen medio día, feliz Día de la Patria y gracias por este tiempo con nosotros aquí desde el Eidro Federal. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Julieta Martín. Feliz Día de la Patria, muchas gracias. Igualmente. Bueno, adhiriendo, acompañando, manifestándose en un día realmente muy especial para todos los argentinos, Sebastián. Sí, un día, el día más importante para la patria, así que contento, entusiasmado y muy esperanzado que de una vez por todas podamos tener una mirada distinta de nuestro país y salir hacia adelante. Sebastián, ¿por qué este día? ¿Por qué elegir el Día de la Independencia para manifestar este rechazo a las políticas que lleva adelante el gobierno respecto a la producción? Sí, antes de nada me parece que el 9 de julio es para evocar y para recordar a nuestros próceres, pero bueno, uno no puede dejar de lado que esto evidentemente han priorizado, este gobierno ha priorizado lo ideológico, lo político, por sobre cualquier otra cuestión que pone en duda la plena vigencia de nuestra Constitución Nacional, de nuestra institucionalidad, de nuestra República, así que nos parecía oportuno cualquier expresión de desacuerdo con esto y nos pareció oportuno de la sociedad rural de Tucumán expresarnos de la manera que lo hemos hecho. Se espera que sea una gran convocatoria, similar a la del año 2008, Sebastián, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que quizá a diferencia del año 2008, esto es un hartazgo de la sociedad en su conjunto, no solamente del sector agropecuario. Las políticas de un gobierno nacional absolutamente inmerso en lo ideológico y perdido en políticas de cualquier índole hacen que la sociedad, la industria, el comercio, el servicio, la producción, el sector agropecuario se manifieste de la manera que lo va a hacer hoy. Así que, bueno, creo que va a ser un llamado de atención enorme para que de una vez por todas terminen con estos intentos de avasallar contra la propiedad privada, contra la libertad de trabajo, contra el mérito, contra, bueno, con todas las expresiones que se han escuchado en este tiempo. Así que me parece una oportunidad interesante el día de hoy. ¿Qué convocatoria y qué acompañamiento tienen allí en Tucumán? Acá en Tucumán hay, bueno, dos o tres expresiones que van a haber hoy en distintos lugares de la ciudad, de la capital, donde, bueno, ya la hemos tenido en otras oportunidades, donde va la familia, la gente, somos muchos los que estamos en desacuerdo con esto, la gran mayoría. Así que, bueno, esperemos que todo se desarrolle como corresponde, con todas las precauciones que hay que tener. Así que sí, va a ir a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, en el monumento del Bicentenario, en alguna plaza importante de la ciudad. Así que, bueno, esperando esos momentos, ¿no? Sebastián, ¿y qué expectativas tienen después del acto? ¿Creen que el gobierno va a cambiar la visión que tiene actualmente hacia el sector agropecuario, hacia el de la producción? Porque hasta ahora lo que hemos visto es algunas protestas que han sido motorizadas desde el sector agropecuario, ha habido una apertura por parte de la Mesa del LASE, acudiendo a las reuniones donde han sido convocados o no, han manifestado sus rechazos cuando han podido, pero el gobierno ha seguido dentro de lo que son sus lineamientos y no ha avanzado en cambios, por el contrario. Sí, es correcta su apreciación. El gobierno no va a cambiar. Esto que están haciendo no es casual ni producto de hacerlo. Solamente esto está planificado, esto está pensado, tienen una mirada absolutamente distinta. Así que, no, en lo personal no soy optimista que esto pueda revertirse. El gobierno va a persistir en su política de intentar llevar el país a lugares donde los argentinos no estamos dispuestos a ir. Por eso es que rescatamos mucho y destacamos mucho lo que es el derecho a la propiedad privada, al trabajo, al mérito, al esfuerzo, a la cultura del trabajo, que son conceptos que no los emplean. Yo he conversado una sola vez con el ministro de Agroindustria, un hombre que no tiene ni conocimiento, ni mérito, ni siquiera algo planificado hacia adelante. Así que me parece que lamentablemente esto no va a cambiar. Va a cambiar en la medida que los dirigentes nos involucremos y tratemos de producir los cambios que necesita la provincia, las economías regionales y el país. ¿Y que la sociedad acompañe al campo, que se siente el campo también de alguna manera? Sí, por supuesto. Yo creo que eso fue un intento de dividir al campo con la ciudad, que eso no existe. Las medidas que toma el gobierno no son solamente con el sector productivo. El absurdo este de, primero, prohibir las exportaciones de carne, ahora intervenirlo con esta cupificación absurda también, no solamente dañan al productor, sino que dañan a la sociedad. Cuando alguien va a comprar carne al súper sigue subiendo y esto es producto solamente de la inflación y producto de un Estado que, bueno, que es absolutamente precario en sus conceptos y lo único que hace es generar inflación y que a la gente no le alcance la plata. Así que esto de cerrar las exportaciones o cupificarla ha dañado a toda la sociedad, no solamente al sector agropecuario. Sebastián, ¿cómo creen que se hace para que la sociedad entienda lo que el campo quiere expresar, de las preocupaciones que quiere demostrar y que no termine creyendo en algunas de las cosas que manifiesta el gobierno, de que los productores agropecuarios son egoístas, que solo piensan en su bolsillo? Muchos mensajes que se escuchan a diario por parte de la dirigencia política y que quizás para algún sector de la sociedad sean ciertas, ¿no? Tener esa visión acerca del productor agropecuario. Sí, me parece que los dirigentes tenemos que hacer una autocrítica cómo comunicamos. No estamos comunicando bien, sino la sociedad tendría muy claro el concepto. Tenemos que hacer una autocrítica, aprender a comunicar bien y a contar bien cómo son las cosas. El gobierno cuenta parcialmente y en muchos casos de manera malintencionada. Y nosotros no sabemos, tenemos que aprender sobre este tema a comunicar como corresponde. Intentamos que la gente lo entienda. O sea, un kilo de carne a un productor le pagan 200 pesos, 215 pesos en la tranquera, pero cuando alguien va a hacer una compra en la carnicería o en el súper, ese kilo de carne cuesta 800, 900 o 1000. Y no es un problema del carnicero que vende la carne a ese precio ni del intermediario. Es un problema de la inflación de toda la cadena. Por eso es que decimos, no tenemos que dejar engañarnos que nos confronten a un sector con otro sector del trabajo. Acá el único responsable de esto es un Estado que su gasto político y público no lo quieren bajar, no quieren perder sus privilegios y son los únicos responsables del desastre económico que vivimos todos los argentinos. Pero en su pregunta tenemos que aprender a comunicar como corresponde a los dirigentes. Bueno, y también relacionado, pero ¿cómo se hace para hacerle entender a la sociedad que manifestaciones como hoy son manifestaciones de ciudadanos que están preocupados por ciertas cosas que pasan en el país y no marchas opositoras, como seguramente vamos a leer en parte de los medios y en los mensajes que den algunos dirigentes políticos? Estamos intentando, venimos intentando hace tiempo y en nuestros últimos comunicados, si usted se fija, en el caso de la sociedad rural de Tucumán, lo que estamos haciendo es los conceptos que ponemos. No estamos marchando en defensa de la cupificación de la carne. Nosotros pusimos la libertad de trabajo, la defensa de la propiedad privada, o sea, lo que está afectando la posibilidad de trabajar. Había un comunicado de alguna entidad que decía la posibilidad de entrar, permanecer, transitar y salir de una provincia. Nosotros los tucumanos lo hemos sufrido con el gobierno de Santiago del Estero, que el señor gobernador, de manera absolutamente arbitraria y anticonstitucional, el año pasado cortaba las rutas sin ningún tipo de argumento, más allá de lo sanitario, y siendo el campo una actividad esencial y aceptada para poder transitar. Así que trasladamos, tratamos de trasladar, que todos los conceptos, vuelvo a repetir, afectan a todo. Acá en Tucumán y en el norte del país, seguramente en otros lugares también, la libertad de trabajo ha sido totalmente limitada, y bueno, eso nos afecta a todos. Así que tratando de decirle que estas marchas no son solamente del campo, sino de todos. Así es, seguramente esta movilización va a ser una manera de decir, ¿no?, a toda la sociedad. Sebastián, muchísimas gracias por este tiempo. Seguiremos en contacto, seguramente. No, muchas gracias a ustedes, muy amables por llamar y feliz día. Feliz día.